¿Cuáles son los equipos más grandes del país? Todavía falta, como decís vos, arrancamos bien, pero no me gusta mucho hablar de lo personal, porque va todo tomado de las manos y sin el esfuerzo de mi compañero yo no hubiera podido hacer nada solo, así que todavía falta lo más importante y esperemos en Dios lograrlo. Sí, no creo, no creo, porque Montaguay tiene un plantel muy amplio y en instancias finales no creo que guarden mucho, así que va a ser un partido de semifinal, va a ser un partido distinto a los que jugamos, pero va a ser un partido muy difícil. La verdad que en Montaguay, en Real España, nosotros estamos bien, clasificamos primero que era lo que queríamos y estamos bien, estamos preparados, no cambiamos mucho, así que estamos muy bien. No, no, no creo, porque paramos unos días, nos tomamos libre unos días y siempre nos mantuvimos en ritmo, ahora tenemos unos amistosos para seguir en apuesta a punto de lo que viene, así que en estos partidos no nos vamos a guardar nada. Sí, sabemos que Montaguay es, como le decía a tu colega, es un equipo muy difícil, hace mucho tiempo que viene jugando juntos, tiene una idea de juego muy clara y eso nosotros lo sabemos, tenemos que trabajar para eso, estar preparados, porque es un equipo que sabe jugar a esta distancia. Y lo otro era el goleo, obviamente que siempre es lindo meter goles, pero yo prefiero salir campeón antes que el trofé de goleo. No, la verdad que estamos tranquilos, sí son jugadores jóvenes, pero la verdad que hay bastante que ya vienen jugando jugando distancias finales, hay bastante que ya están en España hace tiempo y han salido campeón y saben lo que es jugar a estas distancias finales. Nada más que darle tranquilidad, que es un partido de fútbol, que obviamente no jugamos muchas cosas, pero que no dejen de hacer lo que hacen ellos, que la verdad que son grandísimos jugadores. En Montagua, en Real España, nosotros estamos bien, clasificamos primero, que era lo que queríamos, y estamos bien, estamos preparados, no cambiamos mucho, así que estamos muy bien. ¡Suscríbete al canal!